Hey muy buenas a todos aquí Raymax en uno comentando y estamos en vuelta con un nuevo video para el canal Y hoy estamos en Skywars, estoy grabando esto un día antes de que se publique Porque yo ya llevo hoy 4 videos más Y la verdad estoy muy contento, decidí ponerme a grabar porque estoy muy contento Ya que la calidad del video está mejorando y por eso Y eso se nota y eso hace feliz a la gente que trabaja por hacerlo Y vente, vente Estamos en la versión 1.8 Ya hay un team, genial Así que voy a hacer todo lo posible por venir Con eso asusté Adiós, full diamante Sí, mucho gusto, ¿verdad? Este sabe jugar Ah, se me olvidó que era la 1.8 y yo agarré el kit del talador Dios mío Bueno, siguiente partida Está bien que no voy a hacer ningún corte porque creo que va a haber una partidita Así, vamos a ponernos una la random Listo Temple Este mapa me gusta pero para esto Voy a trollear o me pongo a atacar Vamos a trollear, vamos a trollear, una partidita No hay nadie Ah, sí A ver, dependiendo de que si lo va a hacer Ok, va a ser normal Genial A ver, pues Nos equipamos Sí, porque aparte el talador Te da un hacha Y en esta versión las hachas no son muy buenas Entonces solamente hay que equiparnos Perfecto Ok, yo ahorita estoy bien equipado Sí, y me vienen ¿Por qué siempre me vienen los dos? Vamos a hacerle un combo que flipe Un comboazo Con vaso Con vaso Con vaso Con vaso Perfecto Qué combo Y viene otro Y ese también hace un buen combo Y otro El rampiñero Tío Me hice una muy buena Pero llego con el A hacer rampiña GG A ralear Siguiente partida Y última Uf, la verdad Me hice una triple aquí Bueno No, doble, doble Doble aquí Y la tercera ya no pude Y la verdad Me dio tanto gusto hacerla Vinieron todos Pero llegó el tercero Ya Ni tiempo me dio de comerme la manzana Hubiera puesto bloques Pero no alcanzaba Así que bueno Este mapa también es muy de troll Hacemos esto Esto Las Y entonces nos equiparemos Primero Con lo básico Ahora ya puedo Defenderme Ahora nos equipamos Con el resto Esto que desea No me interesa Esto tal vez Para que nos equipen Con ello Por si Abandono mi isla No tengo ni un casco Pues me voy a poner Una cabeza del guía Que tengan miedo De mi existencia Entonces que hacemos Venimos Y quitamos Y yo voy a venir aquí Y voy a hacer Esto Listo Tú cerdo Vete Entonces nos venimos Por aquí Aquí está Casi Adiós El primer troleado Y me dio un golpe Y pum Desapareció Allá se lleva un flechazo Quiero que venga Y que me diga Quiero que venga Mi isla Para que lo trole En sí Creo que él está Mejor equipado Le hice una trampita Troll así Fa Súper rápida Que la verdad Gusta mucho Es más Te dejo que vengas Caraca Que super combo Que super combo No sabe de dónde Le llegan los golpes No sabe de dónde Le llegan los golpes La verdad Le hizo muy inteligente Tengo la espada No Se cayó Creo que sí Tenía casco él ¿Verdad? Aquí está el casco Quitamos Esto Esto Poder Yo también tengo Uno de poder Caña de pescar Quitamos el redstone Quitamos esto Nos ponemos el casco Quitamos esto Pero Uff Que buena partida Hice unos combos Geniales Quedamos tres Ahí ya está Uno Uff Como me los troleé Vamos a volverlos a poner Dos Y un bloque de cuarzo Listo Y la verdad ¿Imaginas que gané esta partida Solamente Suicidándome? Bueno Espero que les haya gustado Trolleamos un montón Y hasta la próxima Bye bye Bye